Música Como al inicio de cada hora informativa vamos con un panorama para conocer el estado de emergencia como se lleva el estado de emergencia en distintos puntos del país Arrancamos con nuestro compañero Ángel Flores, él está en San Juan de Miraflores donde se han dejado inconclusas obras de desagüe Ángel, te escuchamos, buenas noches Buenas noches, Renato, directo en directo RPP Noticias, llegó hasta el distrito de San Juan de Miraflores exactamente en la zona A, en la avenida Pedro Miota cruce con la avenida Belisario Suárez y en este punto de nuestro recorrido se puede ver la paralización de la obra que correspondía al cambio de tuberías de desagüe a cargo de empresas contratistas de SEDAPAL estos trabajos paralizados tras la orden del gobierno de aislamiento social para prevenir contagios del coronavirus en esta dicha interrupción que se puede ver en esta zona afectada con pistas rotas, acumulación de desmonte forados, basura, maquinarias abandonadas la obra paralizada, reiteramos, se dio en medio de este estado de emergencia sanitaria y que ahora tiene opiniones entre los vecinos hemos conversado, te cuento, con un par y ellos nos han dicho que la obra ya lleva dos semanas en esta situación si bien es cierto, esto también hay que manifestarlo que por ahora no afecta al tránsito vehicular y también al tránsito peatonal por la orden de inmovilidad esta situación sí podría cambiar cuando todo vuelva a la normalidad y podría convertirse incluso en un foco infeccioso para la salud de los vecinos que exigen a las autoridades solucionar el problema lo antes posible Mabel y Renato además para culminar hay que agregar que estas obras de desagüe inconclusas por el estado de emergencia en San Juan de Miraflores también corresponde a las calles de Joaquín Torrico y Manuel Wagner que no cuentan atención con servicios de desagüe desde hace dos semanas esta es la información que tenemos desde San Juan de Miraflores directo en directo RPP Noticias Muchas gracias Ángel por la información si son obras detenidas y bueno fuera que solamente sean las obras que se pueden retomar pero esto está afectando a un sector de San Juan de Miraflores porque no tienen desagüe y eso sí es grave en esta situación Vámonos a Puno ahí dictan prisión preventiva a un policía por recibir coimas durante el estado de emergencia nos informa Blas Condori adelante Blas Gracias muy buenas noches Mabel y Renato directo en directo efectivamente dicta nueve meses de prisión preventiva contra un efectivo de la Policía Nacional acusado por el delito de corrupción de funcionarios que habría recibido dinero en forma irregular por parte de un transportista en pleno estado de emergencia se trata del suboficial de Tercera Luis Vargas Taite además el juez dictó la medida de comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica de siete mil nuevos soles contra el suboficial de Tercera Rubén Arocutí Pazuca quien continuará el proceso de libertad la medida fue dictada por el juez mixto de emergencia de la provincia de San Román a cargo del juez Santos Sevillanos Quispe a los efectivos de la policía se desinvestiga por el supuesto cobro de dinero tras una intervención policial efectuado a un vehículo los hechos se registraron por las inmediaciones de la salida a Cusco en la ciudad de Juliaca ante este hecho el magistrado dispuso que el efectivo Luis Vargas Taite sea internado inmediatamente en un establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario mientras continúan las investigaciones directo en directo RPP Noticias Gracias Blas por la información vámonos hasta Huancayo hace unos días Mabel no sé si lo recuerdas se dio a conocer un hecho insólito en Ate había un circo que seguía funcionando a pesar de la cuarentena obligatoria bueno lo que está ocurriendo en Huancayo no sé si sea parecido pero en todo caso hay 16 trabajadores de un circo que están viviendo la cuarentena en la carpa Ada Ramos nos cuenta los detalles buenas noches Ada en directo buenas noches Renato en directo así es desde el pasado 15 de marzo un grupo de 16 personas entre ellos 8 menores llegaron a Huancayo para abrir las puertas del circo Las Vegas sin embargo este día en horas de la noche se declaró el estado de emergencia nacional que les impidió trabajar la carpa fue instalada en el Gironca Huide y en la avenida Cerro Carril en el sector denominado La Esperanza en el distrito del Tambo y este es el espacio que los integrantes de este circo acondicionaron para pasar los días de la emergencia nacional los vecinos de la zona al notar las carencias de este grupo de personas difundieron la situación de ellos a través del Facebook es así que el personal policial del departamento de investigación contra el crimen organizado de Huancayo tomó conocimiento y realizó una colecta para poder ayudarlos los agentes llegaron a esta carpa con productos de primera necesidad que entregaron a Javier Castañeda administrador de este circo quien quedó agradecido por el gesto de querer ayudar a estos ciudadanos las personas lo pueden realizar llevando productos de primera necesidad trazadas y ropa abrigadora la ubicación de esta carpa es el Gironca Huide y la avenida Cerro Carril en el distrito del Tamo en Huancayo es una información directo en directo RPP Noticias muchas gracias los circos son itinerantes y ahí donde los agarró la cuarentena pues ahí se han tenido que quedar y bueno habría que ver si cuentan con los servicios básicos para la higiene en Chiclayo un productor de huevitos de codorniz pide apoyo para alimentar a sus aves una situación muy parecida a la del señor Huaraca que tratamos hace un par de días Edgar Reto nos informa Edgar Edgardo Mabel Renato buenas noches directo en directo tal como lo hizo un avicultor en Lurín Lima el avicultor y comerciante de huevos de codorniz Santos García pidió apoyo a las autoridades de Chiclayo para alimentar a sus aves pues ya no cuenta con dinero debido al aislamiento de emergencia nacional en redes sociales pidió a las autoridades que apoyen a los avicultores y compren los huevitos de codorniz y les donen alimentos para las aves pues no cuentan con dinero por las bajas ventas ellos están acumulando una gran cantidad de huevitos de codorniz pues la mayoría de comerciantes trabajan de manera ambulatoria y no están saliendo a vender por el aislamiento social escuchemos el testimonio del señor García en estos momentos vamos a seguir recolectando la producción del día seguimos recogiendo diariamente los huevitos y estos se van acumulando bueno ya que no cuentan con dinero para alimentar a las aves ya están regalando las codornices y hasta sacrificándolas para comerlas el señor Santos García espera que tal como las autoridades de Lurín apoyaron al avicultor Richard Huaraca puedan apoyarlo a él en Chiclayo para poder continuar con la crianza de codornices y la venta de huevitos su avícola se llama Omega y se ubica en el distrito de la Victoria de Chiclayo directo en directo RPP Noticias muchísimas gracias Edgardo por la información bueno si el ministerio de la producción pudo atender al señor Huaraca que estaba en la misma situación en Lurín también podría atender el caso que Edgardo nos ha presentado lo dijo la propia ministra aquí en el programa hace un par de días vamos a lo decía ella vamos a empezar a ver la forma de apoyar a otros a otros micro empresarios o micro productores no sé si hay ya un plan establecido pero la voluntad por lo menos la mostró ojalá ojalá que alcance